7 de la mañana, 13 minutos. Iniciamos el diálogo con nuestros invitados y está en quinto la ingeniera Janina Zamora, asesora de la Superintendencia de Control del Poder Mercado. Ingeniera, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Un gusto que nos inviten acá a la Superintendencia para disponer los trabajos e investigaciones que estamos haciendo. Bienvenida, ingeniera. Y justamente quisiéramos saber un poco más de este manual de buenas prácticas comerciales, más que todo para el sector farmacéutico. ¿Quién cierra y hacia dónde apuntan? A ver, el manual parte de un estudio que se realizó la Superintendencia ya aproximadamente dos años. ¿Dos años? Dos años, exactamente. ¿En todo el país, ingeniera? En todo el país. A nivel del país se hizo la investigación, se determinó ciertas prácticas anticompetitivas, ciertas posibles prácticas restrictivas y en función, es un aterrizaje de la ley. La ley fue aprobada en el 2011 y el manual lo que hace es un aterrizaje para el sector farmacéutico, es decir, expresa qué actividades o qué acciones no están permitidas en la ley, específicamente en este sector. Entonces, el manual tiene un ámbito tanto para las empresas nacionales como internacionales que tienen y operan aquí en el territorio nacional. Cuando hablamos de este manual, ¿estamos hablando también de aquello que significa la concentración geográfica de algunas farmacias en el país o me equivoco, ingeniera? Exactamente. El estudio marca esta concentración económica, esta concentración geográfica. El estudio estableció que existen en el país cinco grupos económicos, los cuales tienen integraciones verticales y horizontales. Verticales implica que dentro de la cadena productiva están articulados o integrados laboratorios, distribuidores y comercializadoras, que son las farmacias. Y cuando hablamos de integración horizontal, se está manifestando que dentro de estos grupos económicos, a nivel de las comercializadoras, existen farmacias establecidas para un target económico, para un target de un público. Y lo que queremos primar es que la salud tiene que primar sobre los intereses económicos y comerciales. Y hablamos de una concentración geográfica porque las farmacias se posicionan en ciertas partes del territorio, en ciertos circuitos, en ciertas zonas. Es decir, hay una discriminación geográfica marcando el lugar donde nacemos. Donde nacemos, donde nos ubicamos, vamos a tener acceso o no a servicios. Entonces, existen circuitos que son parroquias o conjuntos de parroquias, donde por el reglamento de planificación, no hay que olvidarse que el organismo rector para el tema de salud es el Ministerio de Salud. Nosotros, como Superintendencia de Control de Poder de Mercado, somos un organismo de control, parte de la función de transparencia y control social. Pero que le informe al Ministerio de Salud, sin duda alguna. Exactamente. Y ellos tienen que ejecutar las acciones que tengan que ejecutar en base al informe que ustedes realizan. La Superintendencia ha exhortado al Ministerio de Salud a tomar ciertas consideraciones. Es decir, que en su reglamento de planificación vigente, no solo se consideren los circuitos, el número de población, sino también las distancias y tiempos entre operadores económicos. Porque eso está produciendo una distorsión en el mercado, concentrando geográficamente y en esa concentración geográfica con estos grupos que se ha identificado, que están articulados vertical y horizontalmente. Y estas prácticas, a veces exclusivas, contratos exclusivos, por ejemplo, distribuidores con contratos exclusivos a farmacias. O los distribuidores ponen ciertas condiciones a las farmacias para venderlas. ¿Estos contratos exclusivos para ciertas farmacias generan una inequidad con las farmacias independientes, ingeniera? Exactamente. Entonces, producirían inequidad en el sentido de que yo compro un cierto tipo de medicamentos a un laboratorio que está en mi cadena, dentro de mi cadena comercial, y no lo vendo a las farmacias independientes. O si no, se ha visto también dentro de la investigación que los medicamentos lo distribuyen a un precio, a los que son propios del grupo económico, y a un precio diferente a las que se denominan, entre comillas, franquiciadas, y a un precio mucho mayor puede ser también a las farmacias independientes. Es decir, ¿cómo pueden competir en igual de condiciones unas farmacias que tienen un costo mucho mayor en la venta de un producto? O sea, aquellos grupos que tienen sus propias farmacias, digamos, 10 dólares, a las que son con franquicia 12, y a las independientes 14, por tirar un número, ingeniera. ¿Es así el tema? O sea, por tirar un número podría ser así, pero lo que estamos hablando de que la superintendencia trata de evitar estas prácticas anticompetitivas, estas posibles prácticas restrictivas, y estos acuerdos un poco también, que hay unos acuerdos en donde yo vendo solo a mi farmacia y no vendo a otras farmacias. Es decir, no hay igualdad de condiciones en la competencia. Y cuando hablamos de democracia, democracia también implica igualdad de oportunidades. ¿Y también hay un manual de farmacéuticos o para farmacéuticos? No. ¿No? Este manual es, el manual se llama Manual de Buenas Prácticas Comerciales para Establecimientos Farmacéuticos, porque establecimientos farmacéuticos son los laboratorios, las casas de representación, las distribuidoras, las farmacias, sean estas de cadena, sean estas independientes. Entonces, a farmacias estamos hablando de todas las comercializadoras de medicamentos que lo realizan en cantidades pequeñas hacia los usuarios. Y así hay una serie de manuales, me imagino, que tienen que ver con otros sectores en general. Claro. Por ejemplo, estamos socializando también un manual de buenas prácticas comerciales para el tema de la compra de vehículos livianos. Ajá. ¿Sí? Y hay el manual de supermercados. Lo que queremos con los manuales es solo un aterrizaje de la ley. No es que el manual está generando una nueva normativa. No. El manual es un aterrizaje de un sector específico. Es decir, lo que estamos diciendo es que la ley se aprobó en el 2011 y cualquier acción que cualquier operador económico realice, se le dice, si usted incumple estas cosas, está prohibido por la ley. Pero es un aterrizaje, por ejemplo, en el manual de buenas prácticas comerciales para el sector farmacéutico, para los operadores económicos involucrados en este sector. Hay el tema para el tema automotriz, para supermercados. Pero estos manuales parten de investigaciones que la superintendencia está y o realizó. Y eso significa, más que todo, establecer equidad para el consumidor, para el usuario, etc. Es, por ejemplo, el tema, es que tengamos, por ejemplo, en el tema automotriz, libertad de compra. Es decir, que no nos impongan cláusulas exclusivas. Es decir, cuando ustedes, en el tema automotriz, le dicen, usted puede comprarme el carro, pero tiene que financiarse en tal banco, con tal aseguradora. Es decir, me están direccionando y me están cerrando y yo no tengo opciones de seleccionar. Eso no debería ser así. No debería ser. Ni tampoco decirle, le vendo un seguro. Exactamente. Uno debería tener la libertad de establecer a qué empresa aseguradora selecciona. No es que el carro tiene que salir con la empresa que ellos sostienen. Exactamente. Y también la superintendencia lo que hace es, este tipo de manuales socializa primero con la gente, antes de una aprobación y que salga ya como una parte, que se ejecute ya y se dé compromiso. Acordemos, porque la final es una aplicación de la ley, nada más. Claro. Todos estos manuales han permitido, entonces, en base a los estudios que ustedes han realizado, ir un poco ordenando el mercado en general. Ir transparentando las relaciones comerciales entre los operadores económicos. Porque la ley en sí es controlar este poder de mercado, que no existan estas prácticas restrictivas, estas prácticas desleales. Y la superintendencia tiene esa misión. La misión de que exista un mercado transparente. ¿Y qué queremos con los manuales? Es que estos contratos que existen entre operadores económicos, entre los que producen, los que distribuyen y los que comercializan, se transparenten. Y sean en condiciones que no vulneren o que no estén contra la ley que está vigente desde el 2011. ¿Ha dado resultados en el sentido de que, por ejemplo, con el Manual de Buenas Prácticas para Establecimientos Farmacéuticos, estamos socializando, estamos en un proceso de socialización. Se ha exhortado al Ministerio de Salud para que dentro de la regulación, como organismo rector, tome ciertas consideraciones en su planificación de farmacias y botiquines. También en las socializaciones nos hemos reunido con los representantes de algunos gobiernos locales cantonales para que también dentro de su planificación de uso y ocupación del suelo que están realizando y que tienen que insertarse dentro de esta lógica, también consideren que su uso y ocupación tengan una equidad más geográfica. Y también ha servido para generar este manual y adicionalmente, por ejemplo, está ya vigente el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para Supermercados y está trayendo beneficios en el sentido de que estamos construyendo este sistema económico, social, solidario y sostenible. Es decir, de que a poco tiempo la gente tendrá ordenada la situación y sabemos, tanto usuarios como quienes venden algún producto en general, sabemos en qué terreno tenemos que pisar. Sí, y transparentar nuestras relaciones comerciales. Es decir, que no esté nada oculto, sino que esté transparente y que nosotros tengamos esa selección para escoger nuestros operadores que queramos, que la competencia sea por servicios, no por alguna práctica anticompetitiva. Y como usuarios también tengamos el acceso a unos productos de calidad y un buen servicio. Ingeniera, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Un buen día también para usted y un gusto también haber estado aquí. Gracias por informarnos sobre esta serie de manuales de buenas prácticas. Gracias a la ingeniera Yanina Zamora, quien es asesora de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Siete de la mañana con 23 minutos. Hacemos la pausa y enseguida están los deportes. No se vayan.